esta es mi aventura te la quiero contar es un día como cualquiera pero hoy me la voy a gozar agarro mi bicicleta mis zapatos y una bolsa de agua pa poder mi semata mis lentes policromáticos para el cambio de luz a manejar y un casco protector por si acaso me doy una de estropeja y mis guantes verdecito para poderme sujetar y ahí va me disparo para el monte como una felina en libertad y mi cuerpo se venea por aquí y por allá y va que va sin pensarlo dos veces me dejo resbalar por una escalera media martilla y ahí va como ave volando en el viento si lo siento como mis músculos se contraen el impacto de las ruedas que dan por los troncos y las bocas epa aquí no hay boca solo una loca se queda en su casita cuando hay tantas cosas bonitas que aquí se pueden apreciar como leche de que estoy viva y lo puedo disfrutar como el hecho de que aún hay lugares agradables que no se dejan contaminar y mis pulmones bomben sabrosos y puedo respirar te pillaste el verdor que se encuentra en todito mi alrededor y apretadita que voy con valor disfrutando lo que papá dios me dio sin temor aunque me cueste un puñero y bastante sudor voy subiendo la cuesta y voy entrando en calor y que diría la naturaleza si se pudiese expresar diría que hay una negra que me dijo a visitar y está apretadita como guitarra fina y me acaricia con su rueda montada montada en bicicletilla y yo aprecio sus encantos cuando la veo pasar montada montada en bicicletilla y yo aprecio sin temor ni corcovia afina todos tus sentidos para que no te vayas es barata mira que para mí es un privilegio que por aquí me vengas a mirar y quiero verte más frecuentemente como unas chorrocientas veces más dímelo carita linda el próximo domingo yo te puedo esperar pa que subas y pa que bajes y cojas la curva apretad y yo lo que hago es verte y disfrutarlo no más te digo no te quiero decirte no te quiero decirte ni information esta señora se siente conla muy bien y son cómoda muy bien y muy calentosa y muy calentosa Y yo me la quiero bailar Aquí en la esquina Suavecita que ya Suavecita que ya